No Fear No Fear No Fear No Fear Voy a insistir, a hacer salir las vendas que van adentro No hay ninguna otra capaz de hacer volver No hay ninguna capaz de hacer volver No Fear A C C Y si hago bien o si hago mal Lo hago estar viendo que es la verdad No Fear No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!